Todos los pacientes mantengan la calma y se dirijan lentamente a sus habitaciones. Permítanme que les presente el asombroso trabajo de nuestra nueva guerra de investigación, la doctora Medeo de Dios. De ese señor, el equipo hace un año, a la que se asociaba la gran venta de las restricciones, ¿quién es el cuento de la mente? Es el murciélago. ¡Suscríbete al canal! ¡Gente! ¡Ya está! ¡La sala está ahí! ¡Ves más! ¿Es lo mejor que tienes? ¿Qué ha pasado? Ha saltado una alarma en el edificio médico. He oído gritar a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo. Cuando he ido a ayudarle, en la sala estaba llena de gas. Estas puertas se han cerrado y no podemos salir. No sé cuánto podemos aguantar. ¿Qué va a ir? ¡Un fuerte aplauso para el señor Katt! ¡Que él no puede aplaudir! Tienes que ayudarnos. Si puedes despejar el gas de la sala, el doctor y yo podremos salir de aquí. ¡Ah! No puedo dejar que muera ese hombre Tengo que despejar la sala de toxinas Lo antes posible Basta, no sé si puedes oírme Pero el panel indica que el ventilador no funciona ¡Suscríbete al canal! 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 Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde. Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida. Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos. No hay problema, doctora. Todo el personal ha sido rescatado. Estará más a salvo si permanece aquí. Todo el personal médico está a salvo. Es hora de seguir el resto de Harley Quinn y Gordon. Claro que te ha parecido fácil. Estaba hecho a posta.